¿Qué tal gente de YouTube? Pero bueno ¿Qué tal gente de YouTube? Aquí estamos con otro nuevo video para el canal Bueno, estamos en un Soriana Checando los precios Chedragui Ah no, si güey es Chedragui Si es un Chedragui de Ahora si de tu X-Lagotilleros, pero bueno Aquí podemos checar que Aquí están las cápsulas de los OBSP Que nos salen en 250 Es el Spartan Operación Stonebreaker Y aquí podemos encontrarnos A este ¿Cuál es? Es el escudo de la batalla de Requiem Que este salió en Halo 5 Por si de algunos que no lo saben Está en 309 Y aquí a ver está la La Mantis Hannibal Que aquí estaba en Está en 750 Que en Soriana Si vieron el otro video Está en En 700 Pero cerrado Y aquí tenemos al 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 goliad con el Comandante Foch Como le dije en el otro video Que este está a 1000 pesos No, 999 pesos Cerrado Que en el otro está a 650 Y aquí tenemos Este set que dije Que me lo iba a llevar Pero como saben La situación Está a 330 Este está A 779 Y aquí tenemos A este vato Que está A 139 Y aquí tenemos Al Al jefe Johnson Con el precio De 700 pesos Y aquí un poco Y aquí los set de Pokémon Tenemos Al Pokémon Lapras Que tenemos A 800 Y aquí más De Lego Bueno Aparte Del otro lado Están las figuras De Halo Pero son las de Ahora si vamos Del otro lado Y aquí tenemos Ahora si A estos bebés Que si lo han conseguido Se los recomiendo Que vengan a los Sorianos Porque miren 400 450 No mames Están más baratos Que las Black Series Que están a 500 Y aquí tenemos No solo a este Spartan Tenemos al Inquisidor Con la espada Y aquí podemos Complementar al Grom Con dos manos Y aquí miren Prepárense Para lo que van a ver Que tenemos a La Spartan Sí, sí señores Bueno Seguramente Este sí Me lo voy a comprar Porque ustedes Ya saben La Spartan Bale Uff Sí, está Está en 450 Más que nos trae Con dos armas Esta Y su aguijoneador Y no mames Para Para manoserte En la noche Con ella Y aquí tenemos Al Master Chief Que este trae La cintura del Grom Igual está A 450 Prácticamente Todas estas figuras Están a 450 Y aquí tenemos Con la Master Chief A ver Aquí atrás Tenemos No sé de qué pedos Perdón por eso Pero Estás bien pendejo Bien pendejo Tenemos a El Triox Al de Halo Wars Aperto Se me cagó una figura Ya se mató el Spartan Pero bueno Gente aquí tenemos Al Spartan Soldier Pero bueno Y aquí tenemos Más de Halo Y aquí más de Puros Random A ver Aquí tenemos A las Black Series Que están en En 500 baros Y a Padme Amidala Igual en 500 baros Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Otra vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video